¡Hey! ¿Qué más parceros? Yo soy Juano y hoy vamos a volar en la Aguacatala. La Aguacatala es un sector al sur de la ciudad de Medellín que pertenece a la Comuna 14 y tiene uno de los intercambios viales más importantes de la ciudad. Se llama así porque hace mucho tiempo esto eran unas fincas muy grandes y tenían muchos cultivos de todo tipo. Entre ellos tenían muchos palos de aguacate, entonces aguacate, aguacatala. Con el paso del tiempo estas fincas empezaron a segmentar y empezaron a crearse parcelas mucho más pequeñas hasta convertirse en un sector netamente residencial. Con la llegada de la industrialización y el desarrollo de la ciudad, la aguacatala se convirtió en lo que hoy conocemos. Un centro urbano donde se combinan sectores residenciales, comerciales, industriales, sin más carreta a lo que vinimos. ¡Vamos a volar! ¡Vengan! ¡Vamos a volar! 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 ¡Vamos a